El sábado por la tarde en pleno Boulevard del Sur, en medio de un importante hotel y centro comercial de la ciudad de San Pedro Sula, se protagonizó tremenda balacera que dejó como resultado un comerciante muerto, mismo que en vida respondía al nombre de José Edgardo Rodríguez Escalante. El cuerpo de la víctima quedó en el interior del automotor que conducía una camioneta marca Ford Model Explorer. Los testigos del hecho manifestaron que este fue interceptado por sujetos a bordo de una camioneta de color roja y que después de asesinarlo salieron con rumbo sur. Los familiares llegaron a la escena concernados por el crimen. Hasta el momento del levantamiento no se hablaba sobre el móvil, pues había hermetismo en los familiares, pero las cámaras de seguridad del centro comercial y del hotel, sin duda alguna, serán factor clave para dar con la identificación de los homicidas. Más tarde en la colonia La Amistad de San Pedro Sula, fue asesinado el ganadero Miguel Galo Amaya de 36 años de edad. Según los familiares de la víctima, este tenía propiedades y ganado en el departamento de Lloro, pero residía en la colonia en mención y, al parecer, este era muy querido por los vecinos del lugar. Según relataron, anoche el ahora oxiso había salido de su casa a comprar alimentos a unas dos cuadras de su vivienda cuando sujetos desconocidos le atacaron a balazos sin mediar palabra. El cuerpo de la víctima quedó en plena calle, frente a la escuela Jacinto Mesa Guillén y finalizó en la colonia central de La Rivera Hernández, donde sujetos desconocidos lanzaron desde una camioneta una bolsa que en el interior contenía el cuerpo sin vida de una persona, presumiblemente del sexo masculino. Esto es lo más importante que ocurre en la ciudad de San Pedro Sula y hasta esta hora de la madrugada, 4 de la mañana, no se reportan más hechos violentos en la ciudad de San Pedro Sula. El video web de Celso Troches, soy Igor Padilla, Parable Como Habla, Televisión Digital, buenos días.